Bueno, varias cosas. A la primera pregunta de si estamos por un gobierno de guerra y si es necesario, como decía el Xavi, yo creo que la respuesta es sí. El problema es la credibilidad de determinadas fuerzas, porque mientras el Xavi plantea la derogación de la LAO, la derogación de la ley laboral y la revocación del artículo 135 para pagar la deuda de la Constitución, otros lo defienden, como el PSC. Y tiene la ley de desahucios express. Es decir, que eso yo creo que mengua mucho la credibilidad, independientemente del tema de la propuesta del derecho a determinación. Es un derecho democrático que tiene las nacionalidades y Cataluña es una nación y tiene que ejercer ese derecho democrático como la libertad de expresión, manifestación y organización. Ese es un derecho exactamente igual. Y yo, el 1 de octubre, planteo que la gente que vota sí, no y otras posturas ejercerán ese derecho democrático, porque de eso se trata. Frente a unos que quieren que no se vote y frente a otros que quieren votar, nosotros no somos neutrales. Los demócratas no somos neutrales. Tenemos el derecho de expresarnos. Y en esas votaciones habrá muchos independentistas, pero no muchos independentistas no defenderán eso como una solución definitiva, sino a ejercer ese derecho de, y posiblemente, no sé si se votará o no se votará, o si saldrá o no saldrá la independencia, puede ser el paso hacia otras soluciones, a la federal y la confederal. Vosotros habéis estado 30 años en el gobierno. ¿Qué habéis hecho a nivel de dar pasos en el sistema federal? Nada. ¿No habéis hecho? Nada. Ni reforma de la Constitución, que es un proceso largo, complicado y alambicado. No habéis hecho ningún paso en concreto. ¿Qué habéis hecho sobre el federalismo? Que se basa en dos propuestas concretas. Pactado y en igualdad de condiciones. Si no estáis ni siquiera por un referéndum, ¿cómo vais a defender la credibilidad del federalismo? Entiendo. Entonces, última... Seguiremos ajustando, si no, todo el mundo puede intervenir. Yo, el 1 de octubre, votaré desde una posición internacionalista, sin ser muleta del PDK, intentando, además de resolver el tema de democracia, ligarlo con toda una serie de medidas sociales y económicas para los sectores que han sido más golpeados por la política neoliberal. Y además quiero ser ciudadano de una república y no quiero ser súdito de una monarquía impuesta por la dictadura. Xavi, ¿por qué no lo aplaudeixes? Xavi, ¿por qué no has aplaudit? Xavi, ¿por qué no has funcionado? Xavi, ¿por qué no has gamutada? Xavi, ¿por qué no has refinado? Xavi, ¿por qué no has funcionado? Xavi, ¿por qué ¿por qué no hasło a dar la audiencia?